Bueno, pues vamos a presentar ya una competición clásica para cuando llega el periodo de Navidad de todos los años, que es un torneo que cuenta con una gran tradición en el municipio, con una altamente competitivo en las instalaciones municipales de la ciudad deportiva del Gómez Meseguer. Está prevista la participación de casi 500 jugadores, que además vienen de otras comunidades autónomas, como Valencia, Castilla-La Mancha, creo que también, ahora lo contarán, pero creo que también de Andalucía. Y se prevé, pues bueno, un intenso día de competición que dará comienzo a las 9 de la mañana, con el desfile inaugural de todos los equipos participantes y que está previsto que finalice a las 7 y media con la entrega de trofeos. En total van a ser deportistas de tres categorías, ya que este año hay una novedad, que es la categoría chupete. Y ya digo que tendremos un total de 30 equipos de diferentes comunidades autónomas. Quiero destacar la excelente programación que realiza el club, donde técnicos y directivos forman parte de un gran equipo y el resultado de esto, pues bueno, es un éxito organizativo, pues prácticamente asegurado. También quiero resaltar el apoyo solidario del torneo, ya que se participa en la campaña Ningún niño sin juguete y que va a permitir que, después de la competición, se pueda hacer la distribución de los juguetes que se recojan durante el torneo y donar tanto a los niños del hospital como del hogar de la infancia. Animar a toda la ciudadanía de Cartagena a visitar las instalaciones del Gómez Meseguer el próximo sábado 29 y disfrutar de un día de convivencia con los más peques y en torno al deporte. Uno se recuerda al inicio de cómo nace la instalación deportiva del polígono Gómez Meseguer y es una satisfacción que hoy una instalación que contó con la aprobación del Grupo PSOE y Grupo Partido Popular, pues que hoy esté funcionando a mil maravillas, no sin antes haber tenido, pues yo creo, mucho sacrificio a nivel personal de las personas que estaban allí, no solamente a nivel físico, sino también a nivel económico. Y eso da opción a que cada año se organicen torneos de estas características, que como decía yo antes a Leo, que es significativo la cantidad de equipos que vienen, muchísimos fuera de la región, lo que significa que Cartagena sigue siendo la ciudad de Cogedora y en el polígono Gómez Meseguer todavía se le da el cariño, aparte de que puedan disfrutar de un día totalmente deportivo. Lo que trataremos allí es de disfrutar ese día del deporte y que los niños, pues lo que tratamos todos los años, disfrutar, que la familia esté allí y llevar un día de convivencia deportiva y colaborar, pues lo que podemos este año con las circunstancias de lo que es un juguete, un niño sin juguete. Vamos a verlo y a ver si podemos colaborar todos. Darle mucho la gracia a todos los patrocinadores, principalmente también a David Automoción, David Automoción, porque es uno de los que generalmente es de los que más están volcados con todos. Están todos, pero también él está ahí día a día con nosotros, esforzándose. Está muy reconocido dentro de lo que es la región de Murcia, ¿no? Tanto en Navidad como en Semana Santa, el torneo de Cartagena FC está muy participativo en todos los equipos y cada vez que llamamos a un equipo, pues nos abren la puerta y sin dudar vienen a dicho torneo. Este año, como ya hemos dicho, va a haber tres categorías. Categoría Levín, con 16 equipos, con cuatro grupos de cuatro, después una categoría pre-Benjamín con ocho equipos, con dos grupos de cuatro y una novedad de categoría chupeta de seis equipos en el que se dan participación. No hay ni primero ni último, jugarán todos contra todos y que pasen un día especial y bonito. Se hace este evento más que nada para que los niños puedan competir con diferentes clubes del ámbito regional y fuera de la región y a la misma vez por la convivencia también de los padres que también aprovechan para poder convivir.